Hola, hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar haciendo este maquillaje, recreando este maquillaje pensado en la noche de Navidad, así que bueno, nada, no tengo el cabello muy liso, pero tampoco muy ondulado hoy pero quise dejarlo así como al natural, hoy, por el video, no importa claro que ustedes, me imagino que se maquillan y si se maquillan se producen toditas, entonces van a llevar ese cabello divino yo hoy estoy muy relax con mi cabello pero espero que esta propuesta de maquillaje les agrade que las motive a arreglarse de una manera sencilla con productos super, super fáciles de conseguir te agradecería mucho si compartes este video con alguna de tus amigas con alguien de tu familia a la que le guste también el maquillaje que de pronto pueda ser una propuesta también para ella besos y abrazos para todos ustedes, que Dios les bendiga y una feliz Navidad ¡Chao! voy a empezar utilizando esta base tipo polvo para el párpado, para emparejar el tono pero además para que me sirva como primer ahora de la paleta Brasil voy a tomar el tono rosado y lo voy a esparcir por todo el párpado móvil y un poquito arriba de la cuenca ahora con la misma paleta voy a tomar el tono café y es un solo café dentro de la paleta y con ese voy a crear como una profundidad en la cuenca en forma de B nada exagerado, muy disimulado vamos a hacer un delineado como a ti te guste a mi me gusta con colita porque me hace como un poco levantada la mirada pero es como a ti te guste realmente estoy usando el delineador tradicional de Vogue Cosméticos que lo descontinuaron, pero bueno seguimos con la paleta Brasil obviamente y vamos a tomar el tono rojo o el tono vino ese tono es precioso además es súper fácil de manipular parece mantequilla y con una brocha, fíjate bien como es la brocha de cerda muy corta y plana vamos a aplicarlo en la parte de abajo de las pestañas y corregimos el final la colita para que quede muy paralela a lo que es el delineado en forma de gatito con la base resist avellana que resiste todo el día vamos a poner yo la uso en el tono avellana como ven en pantalla y siempre con la esponja húmeda porque me da como más tranquilidad de un look un poco natural como estado se tiene buen cubrimiento voy a usar el polvo de arroz que es bastante inofensivo en el tono natural y lo voy a estar aplicando pues con brocha obviamente así como ustedes están viendo con una brocha más pequeña en el área de la ojera y con el lápiz de Vogue creo que este no tiene tono para cejas voy a delinear mis cejas y las voy rellenando y con la brochita que tiene ahí lo voy a difuminar ahora con el bronceador en tono bronceado voy a estar poniéndolo como si fuera un rubor yo realmente adoro ese producto seguimos con la paleta Brasil y ahora vamos a tomar el tono dorado para hacer como los puntos de luz en el ojo en el área del ojo con el iluminador dorado de Vogue voy a estar poniendo iluminación valga la redundancia encima del pómulo lo que llamamos punto alto y pues en el rostro tenemos varios pero pues ahí les mostré donde y ahora el labial perfecto de Vogue que se llama Atrevida de la línea Resist también a prueba de besos este es un rojo espectacular un vino precioso que de verdad vamos a la fija y no se te cae ya les he mostrado por historias en otros videos ya hice la reseña es divino miren ese tono yo te aconsejo que lo apliques despacio 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 para que quede perfecto y pues ya con eso damos término a este look de navidad espero que les sirva espero que les guste déjenme un like si fue así un comentario no sé lo que ustedes quieran decirme para mí siempre será una alegría leerlas bendiciones y feliz navidad nuevamente cuídense mucho que Dios les bendiga que Dios les bendiga que Dios les bendiga